Hola chicas, ¿qué tal? Aquí me tenéis otra vez como un día más. Esta vez es para enseñarles a hacer un super look de primavera. Dándole la bienvenida a la primavera. Realmente estaba deseando que llegara este momento porque ya empezamos a quitarnos ropa y bueno, pues ir un poquito más ligeritas, ¿no? Obviamente. Y bueno, pues, y también los colores. Los colores son más llamativos. De hecho, este maquillaje que llevo, pues es un maquillaje que de hace tiempo ya quería enseñarles. Lo he estado haciendo de vez en cuando porque me encanta, sobre todo el labial. El labial, chicas, deben de atreverse a ponerse estos colores tan bonitos. Les pega a todas, blancas, morenas, rubia, pelirroja, bueno, a todas nos queda muy bien. Es uno de los colores también de moda. Y los ojos, bueno, pues he querido recrearlo de esta manera. Ya sabéis que está todo de moda los destellitos, los brillitos, entonces en los ojos he puesto todo eso. Y el peinado, pues voy a darle dos opciones de hacer dos trenzas súper fáciles. Están de moda las trenzas súper formales, o sea, no tiene que estar el pelo peinado. O sea, todo, todo a lo loco, digamos, ¿no? Pero siempre mantener un poquito el glamour y, bueno, pues... El color de las uñas, el que estoy esperando, es el Pein Bikini. Es de Maybelline, de color Shark Colorama. Y realmente es un color divino y para el tutorial, pues, vino de perlas. Pues... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!